Campeones, en el siguiente tema el refuerzo argentino que confirmó Núñez para el torneo clausura y copa internacional. Nilsson Loyola inició la temporada como indiscutible en el equipo titular de Sporting Cristal, sin embargo recientemente no ha logrado tener minutos con el técnico Thiago Núñez por lo que todo apunta a que en tienda celeste se estaría pensando en su reemplazante. De hecho, según el periodista deportivo Denilson Barrenechea, el jugador que gusta en tienda celeste es el argentino Nicolás Pasquini, quien actualmente forma parte de talleres de Córdoba. En ese sentido, las conversaciones estarían avanzadas con el jugador, quien permanecería en la Florida por un año. Cabe resaltar que otros jugadores que sonaron anteriormente para el puesto incluyen a Luciano Yuba y Claudio Corbalán. No obstante, la dirigencia se habría decidido finalmente por fichar a Pasquini, defensor de 32 años que también ha vestido anteriormente la camiseta de equipos como Lanús y Estudiantes La Plata. Si bien Pasquini ha sido indispensable en diversos clubes a lo largo de su trayectoria profesional, su presente en talleres no es el mejor, ya que solo ha disputado 8 cotejos en lo que va la temporada 2023. Por ende, el marcador tendría la primera experiencia internacional de su carrera en Sporting Cristal. Además de un lateral izquierdo, se confirmó que Sporting Cristal también está buscando un atacante. En realidad, el elegido parecía ser Luis Benítez de Sport Huancayo, aunque por el momento no se ha revelado si el chin llegará a la Florida. Por otro lado, Cristal ganó tremendo billete tras vencer al Tigre en La Paz. Sporting Cristal obtuvo una valiosa hazaña en Bolivia. El plantel de Thiago Núñez venció 2 a 1 a The Strongest en el estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2023. Este triunfazo resulta más que valioso para el conjunto celeste, ya que igualó en unidades a River Plate Argentina. El solo hecho de haber vencido a los aurinegros en territorio altiflánico permitió que los celestes sumen 300 mil dólares, toda vez que la victoria corresponde a un partido por fase de grupo. Por su parte, además de este importante beneficio económico, Sporting Cristal está a un paso de recibir una millonaria cifra siempre que pueda terminar en el primero o segundo lugar del grupo D de la Copa Libertadores 2023. Y es que, según el reglamento de la Comebol, todo club que logre acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, ganaría la suma de 1,250 millones de dólares. Y bien amigos, ¿qué opinan del gran momento que atraviesa Cristal? Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete y deja tu me gusta. Nos vemos en un siguiente video.